Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero traeros este vídeo que espero me salga cortito para contestar a las preguntas en las que han coincidido algunos amigos del canal. Tras ver el último vídeo publicado sobre el funcionamiento de este inversor. Os dejaré por aquí un enlace a la revierta del aparato. En él salía la prueba de potencia del inversor para arrancar el motor de esta vieja aspiradora de 2000 vatios. Lo conseguí hacer sin mucho esfuerzo aparente. Ahora varias personas se preguntan cuántos amperios de pico necesita el inversor para poder arrancar la aspiradora y lo cierto es que en el vídeo no salía esta información. Así que he querido hacer la prueba para medirlo y de paso enseñarlo aquí en este vídeo. Emplearé para ello la última pinza amperimétrica adquirida que tiene capacidad para ver los consumos máximos y los picos de corriente con duración mínima de 5 milisegundos. Os dejaré también por aquí arriba un enlace a la pequeña revierta que le hice en su momento aquí en el canal. Voy a proceder a colocar la pinza amperimétrica aquí en los cables de la batería y pulsaré en varias ocasiones el botón de arranque aquí del aspirador puesto que no tiene siempre el mismo consumo en cada arrancada. Así que vamos a quedarnos con el pico máximo de los varios intentos que hagamos. Bien, colocamos la pinza amperimétrica aquí en su sitio encendemos la pantalla seleccionamos la corriente continua y ahora conectamos al inversor y ahora enciendo para ver el funcionamiento normal del aspirador. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hemos podido ver un consumo aproximado de unos 130 amperios consumiendo así de forma continua normal pero ahora vamos a medir los picos Muy bien, ya está detectando algo por ahí pero iniciamos el arranque 366 amperios en el primer intento vamos con otra prueba a ver No, en esta ocasión no lo ha superado yo en otras ocasiones he llegado a detectar un poquito más de 400 amperios a ver si lo conseguimos en esta ocasión ha subido ahora a 387 vamos allá No, tenemos ahí por un momento el récord en 387 amperios esperemos que el motor pare del todo Pues se va a quedar ahí parece que no quiere consumir más Ya os digo que en otras pruebas que he realizado sí he llegado a los 400 amperios pero bueno Bueno, ya veis 395 amperios 395 amperios Así que bueno pues realizada la prueba yo creo que queda contestada la pregunta aquí de los amigos Cerca, cerquita de los 400 amperios 395 amperios Así que nada amigos Gracias por visitar mi canal Gracias por acompañarme en este vídeo cortito Y nada Os invito a que os suscribáis Que pulséis la campanita Y mientras tanto Podéis ir en paz Hasta el próximo vídeo Gracias Ste再见 Adiós Y Adiós 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 Y Y Adiós Y Y CC por Antarctica Films Argentina